No me deja vivir en paz Si me haces de la manada No has llegado Te visitas con la piel y no estás ganando Hay gente que te quiero Que no te sientas de cambiar Soledad en tu sanguía No te pierdas nada Pasando la arena sin caballos Te lo pide Pero sin paro Te garantizo que este loco Te tiene como nadie que ha querido Te juro que no está ganando Con esa cara del mío Cambiará Por ello vamos a estar sin ningún motivo Vive la vida Es un solo que me sale conmigo Es el tiempo siento que cada uno da lo que está pasando Y este pensamiento de no vería oír en paz Son las tres de la mañana y no has llegado Te visitas con la piel y no estás ganando Hay gente que te dijeron que yo te siento tan de confiar Y tú solo estabas en los dos puestos Y no estás ganando Cuando te tiras las manos Pasando la arena sin caballos Yo te lo pide, pero se paró Es el tiempo siento que algo raro está pasando Y este momento mi amor no me deja mirar Son las veces que la mañana y no ha llegado De que estás poniendo y me estás mirando Hay una vez que te quiero que yo no sé lo que te voy a hablar Solo sabes que mis amigos no pueden decirle a la mano Pasando la santa mayor Yo te lo pide, pero se paró Solo sabes que mis amigos no pueden decirle a la mano Gracias por ver el video Gracias por ver el video